Mientras recen por mi suerte, me detendré a Jesucristo Si logre hacer lo suficiente, para que no te adiviné Con lo que tuve a la mano, y fue parte de mí Con mis canciones, mi gente, mi piel, mis sentidos Un rato antes de partir, en un turn hacia el olvido lamentaré Sin los que han sido mis amigos, basta mirar hacia atrás Para saber que los momentos de hermosa verdad Y eso tengo que no poder recomenzar Y al final, sentiré que he dejado versos sin cantar Pedirán en mi voz, como la nostalgia de este mundo Y en poemas de felicidad Un rato antes de partir Mientras sabés mis errores, no tendré miedo decir Que fue el mejor de las mejores, cuando te amaste el fin Como un disparo de amor, que te hacía vivir Y eso mi amor, te lo juro, no termina aquí Y al llegar, me diré, que fue todo un juego Y no es verdad que sufrí o lloré Fue solo era un caje del oficio Por querer pedir mi voluntad Y al final, sentiré Que he dejado versos sin cantar Pedirán en mi voz, como la nostalgia de este mundo Y en poemas de prosecutions Y en poemas de refortunidad Y en poemas de fin Y se ocupa mi lugar una guitarra y de sus notas se desemple sin mi voz el silencio irá diciéndole la ausencia que un hombre más que sí aplausos 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 aplausos